Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar en Oxford School of English. La seguridad de nuestros alumnos es parte fundamental. Es por eso que nuestra vialidad interna está a su servicio. ¿Sabías que, gracias a ti, somos la institución más innovadora con diversas estrategias en nuestra vialidad interna? Si usted viene por Avenida República Mexicana, llegará a la rotonda para dar vuelta y continuar sobre Avenida Concordia. Seguirá derecho hasta el retorno para tomar su lateral derecha e incorporarse a la fila de autos. Los autos entran por el subterráneo en donde el personal de Oxford desde las 7.30 de la mañana estará recibiendo a los alumnos y guiándolos a los salones de clase. Continúa por el circuito vial hasta la salida ubicada sobre Avenida República Mexicana. Este acceso permanecerá abierto hasta las 8.30 am. En caso de que el alumno llegue en el horario de 7 a 7.25 o después de las 8.30 de la mañana, usted entrará por el estacionamiento principal para dejar a los niños en recepción. Recomendaciones generales El límite de velocidad permitido es de 20 km por hora. Utilice en todo momento el cartelón del lado izquierdo de su auto. Evite el uso de dispositivos móviles durante el circuito de vialidad interna. Para cualquier trámite, debe estacionarse y pasar a recepción para atenderle como se merece. Recordemos que somos ejemplo para nuestros hijos. Gracias por su apoyo y por formar parte de nuestra familia Oxford. Gracias por ver el video.